Hola, mi nombre es Robert McKenzie, bienvenidos de nuevo a la Universidad de Chicago. Aquí fue donde informaron a Milton Friedman, profesor de Economía, haber ganado el Premio Nobel de Economía. Esta universidad es en cierta forma su hogar intelectual y profesional, es por ello que Libre para Elegir se ha venido realizando aquí durante las últimas semanas. El tema de esta noche es educación. Muchas veces se ha dicho que los usuarios no están satisfechos con el sistema de educación pública. Millones de los contribuyentes son colocados, pero hay muchos jóvenes que salen de las escuelas sin una adecuada preparación que obviamente necesitarán en la vida. Cuando esto ocurre, ¿qué podríamos hacer? Milton Friedman, profesor durante muchos años, ha diagnosticado el problema. Él cree que tiene una solución. La veremos enseguida. Libre para Elegir Una opinión personal de Milton Friedman ¿Qué anda mal en nuestras escuelas? Estos jóvenes comienzan un nuevo día en una de las escuelas públicas de los Estados Unidos, el Instituto Hyde Park en Boston. Lo que sucede cuando traspasan esas puertas es una ilustración patente de algunos de los problemas a que se enfrentan nuestras escuelas en Norteamérica. Deben pasar por detectores de metal, deben enfrentarse a guardias de seguridad que buscan armas ocultas y los vigilan policías armados. ¿No es algo indigno? ¿Qué manera de entrar a la escuela a través de detectores de metal y registrados? ¿Qué podrán aprender en esas circunstancias? Nadie está conforme con este tipo de educación. Los contribuyentes de ninguna manera lo están. Esa no es una educación barata. Después de todo, estos policías uniformados, esos detectores de metal, deben ser pagados. ¿Y qué hay de los vidrios rotos y de los manuales y textos y del equipo destruido? A los profesores que enseñan aquí no les gusta una educación de este tipo. A los estudiantes no les gusta venir aquí a aprender. Especialmente a los padres. Ellos sacan la peor parte. Pagan impuestos y, sin embargo, están tan descontentos, tan disgustados con este tratamiento y con el tipo de educación que reciben sus hijos como nosotros. Saben que sus niños no reciben una buena educación, pero se sienten atrapados. Muchos de ellos no ven otra alternativa que seguir enviando a sus niños a una escuela como esta. Para volver al comienzo, todo empezó con una magnífica idea. La de que todo niño debía tener la oportunidad de aprender el abecedario. A veces en junio, cuando hace calor, todos salen al patio para seguir las clases, todos ellos de entre 5 y 13 años de edad y el profesor. Esta es la última de las escuelas que opera en Vermont que no tiene más que una sola sala. Así era antes. Control de padres. Padres que elegían a los profesores, padres decidiendo sobre la educación, padres que se juntaban para pintar la casa del colegio, tal como lo hicieron aquí solo unas semanas atrás. La preocupación de los padres está tan presente aquí como en los barrios más pobres que el bucólico Vermont. Pero el control de los padres por la educación de sus hijos es hoy día la excepción, no la regla. Cada vez más las escuelas han pasado al control de administraciones centralizadas, educadores profesionales que deciden lo que se enseñará, quiénes han de enseñar y también qué niños irán y a cuál escuela. Los que pierden más con este sistema son los alumnos pobres y desafortunados en las grandes ciudades. Simplemente se quedan repitiendo, no tienen alternativa. Por supuesto, si se está bien económicamente, se puede elegir. Pueden enviar a su hijo a una escuela privada o pueden trasladarse a una zona en que las escuelas públicas son excelentes, como lo han hecho los padres de muchos de estos estudiantes. Estos estudiantes se están graduando en la Western High School en uno de los suburbios más ricos de Boston. Sus padres pagan impuestos en vez de que les cobren y no cabe duda de que sacan mejor provecho de su dinero que los padres en Hyde Park. Eso en parte se debe a que han mantenido control sobre las escuelas y al hacerlo, han logrado retener muchas de las virtudes de esas escuelas de una sola sala. Los estudiantes aquí, como Barbara King, reciben el equivalente de una educación privada. Tienen excelentes facilidades recreacionales. ¿Cuál es su edificio, su plan? Tienen un equipo de profesores dedicados que responde ante padres y estudiantes. ¿Bárbara? Yo lo mediría así. Hay un ambiente que motiva el aprendizaje. Sin embargo, el costo por alumno aquí no es más alto que en muchas de nuestras escuelas en el centro de la ciudad. La diferencia está en que en Weston, todo va dirigido a la educación y los padres aún retienen mucho control. Desafortunadamente, muchos padres han perdido el control sobre la manera en que se gastan sus contribuciones. Eva Bell va al Instituto Hyde Park. Sus padres también quieren que tenga una buena educación. Pero muchos de los estudiantes aquí no tienen interés en la educación. Y los profesores, por muy dedicados que sean, pronto se desaniman en un ambiente como este. Los padres de Eva Bell definitivamente no reciben el valor de sus contribuciones. Creo que es una vergüenza que a los padres se les trasquile como lo hacen con nosotros. Cuando digo eso, hablo de padres como yo que trabajan todo el día. Se esfuerzan por, usted sabe, por tratar de llegar a fin de mes. Entonces, enviamos a nuestros hijos a la escuela con la esperanza de que recibirán algo que los beneficie en el futuro, para cuando tengan que salir al mundo y competir en el mercado del empleo. Y desafortunadamente, nada de eso pasa en Hyde Park. Niños como Eva son traicionados por un sistema ideado para ayudarlos. Pero hay maneras de darles más voz y voto a los padres respecto de la educación de sus hijos. Esta es una velada destinada a recolectar fondos para las escuelas que reciben ayuda de una organización voluntaria, el Fondo para Becas en el centro de la ciudad de Nueva York. Los grabados que ha traído esta gente fueron prestados por un rico industrial japonés. Eventos como este han ayudado a reunir dos millones de dólares para financiar las escuelas locales de Nueva York. Las personas reunidas aquí obedecen a una añeja tradición americana. Han sido notables los resultados de sus actividades voluntarias privadas. Este es uno de los barrios más pobres de la ciudad de Nueva York, el Bronx. Pero es agradable visitar esta escuela local financiada por el Fondo. Niños y niñas, vamos a comenzar ahora la clase. Comenzamos con el ejercicio 1. Pongan las palabras en orden alfabético. Aquí estos niños de familias pobres van al Saint John Chrysostom. Porque sus padres eligieron esta escuela. Y los padres están pagando algunos de los gastos de sus propios bolsillos. Los niños son muy educados y están ansiosos por aprender. Los profesores son dedicados. Comportamiento consistente, contrario, destrucción. ¿Qué edad tienes? Seis. Seis. ¿En qué estás trabajando? El costo por alumno aquí es mucho menor que en las escuelas públicas. Pero aquí el término medio educacional está adelantado en dos cursos. Eso se debe a que los profesores y los padres tienen libertad para escoger la manera en que serán educados sus hijos. El dinero privado ha reemplazado al dinero de los impuestos y por ende el control ha pasado de los burócratas a donde debería estar. Y esto no solo funciona para los niños pequeños. En los años 60, Harlem fue devastado por grandes desórdenes. Era un hervidero de alborotos. Muchos adolescentes desertaron. Grupos de padres y profesores preocupados decidieron actuar. Utilizaron fondos privados para arrendar tiendas desocupadas y organizaron lo que llegó a llamarse los colegios tienda. Uno de los primeros y más exitosos fue el Harlem Prep. Fue concebido para abarcar a aquellos estudiantes para quienes la educación tradicional había fallado. Kennedy fue un presidente muy peligroso porque era muy popular. Muchos de los profesores no tenían los documentos necesarios que les permitieran optar a empleos en escuelas públicas. Eso no les impedía hacer un buen trabajo aquí. Muchos estudiantes llegaron como desplazados o desertores. Aquí encontraron el tipo de educación que querían. Después de todo, habían elegido deliberadamente venir al Harlem Prep. Fue una escuela que ganó mucho prestigio. Muchos estudiantes han ingresado después a la universidad y algunos a las principales universidades. Pero después de algunos años, a la escuela se le empezó a terminar el dinero. El Consejo de Educación le ofreció a Ed Carpenter, director y cofundador de la escuela, dinero proveniente de los impuestos con la condición de que se acogiera a sus reglamentos. Lo quiero y nos llevamos bien y sé que es ocupado, pero a veces es... Después de una larga batalla para conservar su independencia, finalmente se rindió. La escuela pasó a manos de los burócratas. Sé que no es así, pero me dolió un poco. Y básicamente tenemos... Tres. Creí que una escuela como la Harlem Prep seguramente moriría. No podría prosperar bajo la burocracia rígida del Consejo de Educación. Tenía que ver lo que iba a pasar. No creía que fuera bueno. Y estaba en lo cierto, pero lo que ocurrió después que pasamos al Consejo de Educación no es del todo bueno, pero hay más malo que bueno. Ahora, nuevamente dividimos las cosas en categorías, pero las... Quizás la escuela no se vea muy diferente de lo que era antes, pero 30 de los antiguos profesores se han ido. Ed Carpenter renunció. La escuela va a ser trasladada a un edificio escolar tradicional. Nadie, salvo quizá los burócratas, están optimistas respecto de su futuro. Desafortunadamente, la estrangulación de los experimentos exitosos por los burócratas no es poco frecuente. Lo mismo ocurrió en Allen Rock, California. Durante tres años, los padres de familia pudieron decidir si enviaban a sus hijos a alguno de los varios minicolegios creados especialmente. El experimento estaba diseñado para restaurar el poder de elección por parte de quienes estaban lo suficientemente comprometidos, los padres y los profesores. Probablemente lo más significativo de lo que pasó fue que los profesores por primera vez tenían cierto poder y podían estructurar un currículum que respondiera, según su criterio, a las necesidades de los niños. El Estado y el Consejo Local no decidían qué tipo de currículum debía utilizar el colegio McCollum. Los padres se comprometían cada vez más con la escuela y asistían a más reuniones. Además, tenían el derecho de retirar a sus hijos de uno de los minicolegios si elegían a otro minicolegio. El darles a los padres una mayor posibilidad de elección tuvo efecto dramático sobre la calidad de la educación en términos de resultados en las pruebas. Esta escuela subió del décimo tercer lugar al segundo entre los colegios del distrito. Pero se ha terminado el experimento. Cuando comenzó nuevamente el colegio, después de las vacaciones de invierno, era solamente otra escuela pública más, vuelta a las manos de los burócratas. Darles a los padres el derecho de elegir es una buena idea, pero se encuentra siempre con la oposición del establishment educacional. Esto es Ashford, un pueblo en el sur de Inglaterra. Durante cuatro años se han hecho esfuerzos para darle mayor poder de elección a los padres. A los padres se les darían bonos para enviar a sus hijos a cualquier escuela que eligieran. Durante mucho tiempo, he creído que los niños, los profesores, todos nosotros nos beneficiaríamos con un sistema de bonos. Pero el rector aquí, quien también es el secretario del gremio local de profesores, tiene una opinión muy distinta sobre el sistema de bonos. Nosotros vemos este sistema como una barrera entre nosotros y el padre. Ese pedacito pegajoso de papel en sus manos y llegan con ínfulas. Usted dará eso porque de lo contrario, nosotros decidimos porque estamos completamente seguros de hacerlo en beneficio de cada... de cada Willy, de cada pequeño Johnny que tenemos. Y no porque alguien nos diga, si no lo hace, nosotros vamos a hacer esto. Es este tipo de... de filosofía de feria al que nosotros... nos oponemos. En otras palabras, el señor Yee se opone a darle al cliente, en este caso el padre, la posibilidad de que opine respecto al tipo de educación que se imparta a su hijo. En cambio, decidirán los burócratas. Nosotros debemos responder ante los padres a través de los cuerpos directivos, a través de la inspectoría del Consejo del Condado de Kent y por intermedio de la inspectoría de Su Majestad a la Secretaría de Estado. Estos son profesionales que pueden emitir juicios profesionales. Pero las cosas lucen muy distintas desde el punto de vista de los padres. Los padres de Jason Walton tuvieron una pelea con los burócratas durante un año hasta que al fin lograron colocar a su hijo en el lugar que le correspondía de acuerdo con sus necesidades. En la forma en que se encuentra el sistema actual, creo realmente que los padres no tienen ninguna libertad para elegir. Los profesores les dicen lo que les conviene. Se les dice que los profesores están cumpliendo una labor excelente y simplemente no pueden alegar nada al respecto. Si se pusiera en práctica el sistema de los bonos, creo que se acercarían más los padres y los profesores. El padre que estuviera preocupado por su hijo podría enviarlo, podría retirar a su hijo de la escuela, que no le está dando buen servicio y llevarlo a una que sí lo diera. Y si una escuela se derrumba, porque no hay otra cosa que vandalismo, que generalmente quiere decir que la disciplina está fallando y que los niños no están aprendiendo. Pues eso sería bueno a mi juicio. Aún los buenos colegios como este se beneficiarían con el sistema de bonos, ya que tendrían que mejorar o los padres se llevarían a sus hijos a otra parte. Pero no es así, como lo ve el director. No estoy seguro que los padres sepan qué conviene más en materia de educación a sus hijos. Saben lo que más les conviene comer, saben cuál es el mejor ambiente para el hogar, pero nosotros hemos sido entrenados para detectar los problemas de los niños, para detectar sus debilidades, corregir aquellas cosas que necesitan corrección y queremos hacer todo esto sin ningún obstáculo, con la cooperación de los padres y sin que haya presiones indebidas. Bueno, comprendo a los profesores que dicen que es ponerle la soga al cuello, pero ellos le están poniendo la misma soga al cuello a los padres. El padre va donde el profesor y le dice, bueno, no estoy satisfecho con la forma como están haciendo las cosas. Y el profesor puede contestarle, mala suerte, no puede retirar al niño, no se puede mover, no puede hacer lo que quiera, así que retírese y no moleste. Pero, esa puede ser la actitud de algunos profesores hoy en día y muchas veces lo es. Pero ahora que las posiciones están siendo invertidas y los roles están cambiados, solo puedo decir, mala suerte para los profesores, que se empeñen y nos den mejor servicio y déjenos a nosotros participar más. En Norteamérica, hay una parte de la educación en que el mercado ha tenido bastante injerencia y esa es la enseñanza superior. Estos estudiantes van al Dartmouth College, un college privado fundado en 1769. Es financiado totalmente por donaciones privadas, ingresos de fundaciones y emolumentos de los estudiantes. Tiene una buena reputación y un excelente promedio. El 95% de los estudiantes que se matriculen aquí completan sus estudios preuniversitarios y obtienen un diploma. Los estudiantes pagan cuotas altas que cubren la mayor parte de la educación que reciben. La mayoría de ellos obtiene el dinero de sus padres, pero hay algunos que están becados por Dartmouth o por otras fuentes, otros piden préstamos para costear su educación, préstamos que tendrán que devolver en el futuro. Y otros trabajan durante el año escolar o durante las vacaciones para costear sus estudios. Muchos estudiantes trabajan en el mismo pensionado del colegio. Esta estudiante se ayuda a pagar sus gastos, lo que es una prueba fehaciente de que está empeñada en recibir una educación. El trabajo que realiza es agradable para ella y lo hace con gusto. Los padres de eventuales alumnos vienen aquí para ver la mercadería antes de comprar. Lo que usted ve aquí es un mercado privado de la educación. El colegio vende enseñanza y los estudiantes compran enseñanza y tal como en la mayoría de los mercados, ambos lados tienen un fuerte incentivo para apoyarse entre los dos. En el caso del colegio, tiene un fuerte incentivo para proporcionar el tipo de educación que requieren los estudiantes. Si no lo hace, estos pueden tomar sus cosas e irse a otra parte. Y esto porque los estudiantes quieren sacar el mayor provecho a su dinero. Son clientes y como todo cliente en cualquier parte del mundo, quieren sacarle el mayor provecho al dinero que pagan. Este lugar no podía ser la excepción y discuten sus puntos de vista. Una parte muy grande de este éxito viene del hecho de que los estudiantes entienden exactamente el gasto que significa y que están dispuestos a sacarle provecho a su dinero. Nos mandan continuamente estados con lo que cuesta todo para que sepamos exactamente cuánto nos cuesta cada charla. Y cuando uno ve que una charla cuesta 35 dólares y piensa en las otras cosas que podría ser por 35 dólares, puede estar seguro que asistirá a esa charla. Muchos edificios y facilidades en Dartmouth han sido donados por particulares y fundaciones. Como en el caso de las universidades privadas, Dartmouth ha combinado la venta de monumentos con la entrega de educación, una actividad afianza a la otra. Los estudiantes en realidad pagan parte de su manutención ayudando a pedir contribuciones del alumnado sabiendo a ciencia cierta que a su vez a ellos se les pedirán contribuciones. Si obtenemos alguna contribución de ustedes quedaremos muy agradecidos. Es otra manera de apreciar el verdadero valor de la educación. Muchas gracias. Estas alumnas utilizan el teléfono como medio para comunicarse con los posibles donadores gracias a los cuales pueden proseguir sus estudios en Dartmouth ya que el año escolar les cuesta 12 mil dólares. quizás esto no sea la idea corriente de una economía del mercado pero es sin embargo un mercado donde los compradores pueden escoger y los vendedores deben competir por la clientela. ¿Qué pasa cuando se distorsiona el mercado? Tome por ejemplo los colegios y universidades estatales. Los precios son por lo general muy bajos y se paga solo una pequeña parte del costo de la enseñanza. Atraen al estudiante serio tan interesado en su educación como los de Dartmouth o de otras escuelas privadas pero también atraen a muchos otros estudiantes que van por los precios bajos. Las habitaciones residenciales son buenas la comida es buena y más importante aún hay una buena cantidad de distracciones con compañeros y compañeras. Es un interludio agradable para ellos. Esta es la Universidad de California en Los Ángeles. Para los estudiantes de aquí es un agradable interludio. El ir a clases es el precio que pagan por estar aquí no por el producto que compran. Con frecuencia tratamos de hacer avanzar a personas que no pueden competir favorablemente ni siquiera con el término medio de aquí. Aquí hay magnetismo en todo. Tenemos prácticamente el mejor clima del país. Aquí está Hollywood. Beverly Hills está aquí. El panorama social usted sabe. La industria de la televisión de este país está concentrada aquí. La justificación del uso del dinero o de los impuestos para el financiamiento de instituciones como esta es supuestamente que todo joven fuera cual fuera el ingreso o los bienes de sus padres debería recibir educación superior. Algunos jóvenes de familias pobres están aquí pero no son muchos. La mayoría de estos estudiantes son de familias de ingresos medios y altos. Sin embargo, todos, sea cual sea su ingreso pagan impuestos para financiar estas instituciones. Es una situación vergonzosa. La educación pública no es precisamente eso. Estos estudiantes son subvencionados por personas que nunca podrán ir a un colegio. Esto significa que como promedio las personas que llegarán a tener los ingresos superiores están siendo financiadas por las personas que terminarán con ingresos inferiores. Además, la calidad de la enseñanza para el pregraduado es pobre. La Universidad de California en Los Ángeles no se destaca precisamente por su educación de pregrado. Fuera de sus equipos atléticos, la fama de esta universidad viene del trabajo que se hace en el área de los graduados y las investigaciones. Los facultativos tienen todos los incentivos para la investigación. Esa es la manera de adelantar en su profesión. Sacarían mucho menos provecho dando una buena enseñanza. Creo que estuvimos bien, ¿no es verdad? Aprecio el que se hayan quedado. Tendremos nuestro examen el martes. Solo la mitad de los que se matriculan completan el curso de pregrado. Compara esto con el 95% de Dartmouth que termina el trabajo para el diploma. ¿Qué manera de malgastar el tiempo del estudiante y qué manera de malgastar el dinero del contribuyente? ¿Qué deberíamos hacer ante esta situación tan vergonzosa? No podemos negarle a ningún joven ni a ninguna muchacha una educación si ellos así lo desean. Creo que todos los que tengan la capacidad y el deseo de recibir una educación superior deberían poder lograrlo. Siempre que estén dispuestos a asumir la obligación de pagar los gastos de su educación durante o bien después cuando logren ingresos más altos como consecuencia de esa educación. Tenemos ahora un programa gubernamental de préstamos que supuestamente va dirigido a este objetivo pero es un programa de préstamos en el nombre solamente. La tasa de interés que se cobra está muy por debajo de la tasa en el mercado. Muchos de estos préstamos nunca se devuelven. Deberíamos tener un sistema por el cual aquellos que no puedan o no vayan a un colegio superior no se vean obligados de ninguna manera a financiar a los que van. Como hemos visto el mercado funciona en la educación. Cuando la gente paga por lo que recibe aprecia lo que recibe. El mercado funciona en la educación superior. El factor de falta de educación Esto también podrá ser válido a nivel de educación primaria o secundaria. Hasta que cambiemos la forma de cómo son llevadas nuestras escuelas públicas veremos graduarse estudiantes sin habilidades para leer, escribir o hacer algo útil. Esto no es propiamente lo que ninguno de nosotros queremos. ¿El sistema no funciona? No funciona por la falta total de sus ingredientes vitales. Los expertos pueden intentarlo pero un sistema centralizado no podrá nunca tener ese grado de interés personal para cada individuo o niño como lo tenemos nosotros, los padres. La centralización produce sordera en cierta forma y destruye la experimentación que es base fundamental del progreso. lo que debemos hacer es darle a los padres por bonos o por otros medios la posibilidad de hablar acerca del colegio al que su hijo asiste sea público o privado y que combine mejor las necesidades educativas del pequeño. Esto inevitablemente les dará también mayor influencia en la forma de enseñanza del niño y de lo que éste aprende. La competencia en el mercado es la forma más segura de mejorar la calidad y promover creatividad tanto en educación como en cualquier otro campo. libre para elegir. Los distinguidos invitados de esta noche están íntimamente ligados al mundo de la educación. Veamos qué opinan de... Creo que no es muy cuerdo deshacerse de algo que ya tenemos y que aún con todos sus defectos es muy bueno con el simple fin de saber que es una idea que alguien acaricia. Bien, antes de pedirle a Milton que responda a eso veamos lo que opinan los demás respecto a que el mercado es la forma más segura de mejorar la calidad y promover la creatividad en la educación. John Koons. Bueno, claro que hay pruebas importantes de que es verdad. Yo lo compruebo todos los días en California habiendo niños de escasos recursos cuyas familias hacen grandes sacrificios para que vayan a escuelas que operan a un tercio del costo de la educación pública y que están produciendo chicos con buen rendimiento que aprenden bien y logran altos promedios. Por otro lado no quisiera sugerir que una competencia ilimitada es la respuesta a todos los problemas y en realidad y en general la definición es muy ambigua. Me parece que si uno realmente se interesa por la libertad y creo que ese es el valor máximo de lo que habla Milton Friedman hay que tener mucho cuidado al estructurar los diferentes tipos de subsidios que se proponen para la educación de manera que no vayamos a terminar con los pobres en un tipo de escuela y con todos los ricos en otro y casi sin libertad para el resto es decir para los de bajos ingresos es eso según creó lo que tiene en mente es decir no creo que tenga en mente ese resultado lo que tiene en mente a lo que aspira es a la libertad pero esto va a necesitar que sepamos cómo hacerlo para que funcione. Creo que sus comentarios sobre la libre competencia son muy muy injustos por una razón muy simple no puede haber libre competencia cuando un grupo de escuelas tiene que aceptar a todos los estudiantes que lleguen no importa cuáles sean sus desventajas físicas o emocionales o que otro problema tengan pero la esencia misma de un colegio privado y su colegio por bonos es que se va a poder rechazar postulantes y los mejores colegios que vieron ustedes en esa película eran colegios que pues deliberadamente rechazaron a los estudiantes más difíciles claro que se puede tener un colegio maravilloso sin escoger a estudiantes cuyos padres cuyos padres estén tan motivados que están dispuestos a gastar más dinero y dispuestos a esforzarse por algo así pues bien las escuelas públicas tienen que recibir a los retrasados deben proporcionar educación bilingüe deben proporcionar transporte entre otros programas de integración racial deben hacer todas estas cosas mientras que el colegio privado puede decir bueno si su niño no tiene problemas sabe usted lo que podemos hacer le podemos ofrecer una escuela en la que no va a tener que sentarse al lado de un niño que si tiene muchos problemas lo vamos a poner junto con con otros avanzados creo que por lo que no hay real competencia entre colegios privados y escuelas públicas es porque los colegios privados especialmente los colegios locales no tienen que atenerse a los mandatos federales y estatales ni a limitaciones constitucionales o cosas por el estilo doctor Henry concuerdo entusiastamente con la parte de la película que se refiere a una mayor injerencia de los padres pero creo que la solución está equivocada para el problema que plantea creo que lo que pasa con la educación pública en una democracia no guarda afinidad con lo que pasa en la feria de abastos ni se trata de que la escuela común sirve en el mismo sentido en que nos sirve el mercado público estamos tratando en nuestras escuelas públicas de crear una democracia crear un electorado educado si se quiere lograr eso debe existir una escuela común ¿en qué medida encuentra usted aceptable el análisis que él hizo de la situación actual del sistema de educación pública? bastante drástico el análisis bueno ha introducido tres palos blancos que creo deben ser cuestionados con todo respeto profesor Friedman el primero es que tenemos al frente una profesión de educadores que se chifló tenemos en América el sistema más descentralizado de educación del mundo 16 mil distritos escolares regidos no por el profesorado sino por ciudadanos representativos elegidos la mayoría de ellos padres de familia segundo usted añora como yo los buenos tiempos de la escuela de una sola sala en Vermont esa escuela prestó servicios a una pequeña proporción de jóvenes por un periodo corto y esos días ya no volverán tercero usted utiliza como ejemplo de la educación norteamericana un colegio problemático en un centro urbano en su especialidad en mi especialidad que no corresponde a donde típicamente va el estudiante americano en primer lugar y en que no es lo representativo de la ciudad de Boston no creo que sea importante puntualizar que ese colegio en particular en el momento en que usted filmaba allí o que lo hizo su equipo de producción estaba en medio de un proceso de desegregación que no se mencionó en la película por eso tampoco es un ejemplo típico de la educación en norteamérica ni lo es de la educación en Boston lo único que nos sorprende en estos comentarios es que siempre la oposición ha dejado operar el mercado viene de personas que tienen un especial interés en el sistema actual de escuelas públicas no estoy proponiendo y nunca lo haremos la destrucción del sistema de escuelas públicas solo solicitamos que el sistema de escuelas públicas sea libre para competir que sea abierto a la competencia y si es tan bueno como ustedes creen que es no tiene de qué preocuparse ahora bien en cuanto a su comentario es claro que existe mucha descentralización mostramos un colegio muy bueno en esta película y también mostramos uno muy malo hay muchos colegios buenos y en mi opinión mientras más descentralizado es el control más satisfactorio de enseñanza el verdadero problema está concentrado en aquellas áreas en que se ha quebrado el esquema de descentralización donde se ha impuesto una mayor descentralización mayor control y las zonas más problemáticas están en las grandes ciudades por eso elegimos ese colegio en cuanto a la excelencia de la educación que nos prometen creo que no hay quien ponga en duda los resultados negativos que muestra la SAT la baja de puntajes de exámenes el bajo rendimiento en las escuelas ni el hecho que existe descontento general habiendo muchas escuelas no todas algunas escuelas en zonas urbanas que son vistas más bien como centros para mantener alejados de la calle a sus alumnos que como instituciones para educarlos cuando existe un mercado libre existen peligros que van unidos al mercado libre ahora bien sabemos que existen personas en nuestra sociedad que compran informes de consumo y también hay personas que investigan mucho antes de comprar algo y también hay otras personas a quienes las embaucan fácilmente los comerciales de dentífricos y las ofertas de regalos con los productos yo creo que la evidencia es muy clara de que la clase media y los más adinerados son los que investigan más podrán seguramente disponer de algo de dinero para no exponerse a fracasos y si hay un sistema abierto de este tipo es muy posible que los padres más pobres tendrán tendencia a tomar lo que es más conveniente para ellos lo que se pueda ajustar bien a sus horarios de trabajo lo que no requiera tantos gastos adicionales y no me cabe duda que si usted implementa un sistema de libre elección de este tipo terminaría con los pobres en un tipo de colegio propio esto sobre la base de muchos embelecos con los que se les va a traer no pueden ofender están ellos quisiera hacerle una pregunta ¿cómo explica usted el hecho de que no exista área dentro del mercado libre área del mercado privado donde los pobres que viven en los guetos de nuestras ciudades más grandes estén tan en desventaja como lo están en el caso del tipo de educación que reciben? quisiera que me indicara algún otro caso del mercado privado no tienen tantas desventajas respecto a los supermercados en que pueden comprar no están ni siquiera en tan desventaja respecto al tipo de vivienda que pueden ocupar como lo están respecto al tipo de educación que pueden dar a sus hijos ¿cómo es posible? disculpe, pero no creo que tenga pruebas de todo eso pero están tratando de salir de eso están tratando desesperadamente de zafarse familias con ingresos bajos quieren conseguir lugar en las escuelas locales de que usted habla exactamente y están tratando de hacerlo de los barrios pobres y de irse a barrios con mejores vecinos si lo están tratando de hacer mejor claro lo están tratando de hacer mejor sin embargo en un régimen de escuelas de libre elección usted encontraría una variedad mucho mayor a mi juicio mucho menos segregación por clase social y económica del que existe hoy día porque doctor Milton Friedman simplemente no se sostiene y justamente por los ejemplos que cita perdóneme sucede que ahora mismo las personas de bajos ingresos no tienen alternativa fuera de la escuela local como usted pretende o sea que toman a todos los niños que quieren ingresar y la razón es que es muy difícil vender algo cuando los demás lo están regalando la persona que quiere enviar a su niño a otro tipo de escuela tendrá que pagar el doble una vez por vía de impuestos y la otra porque le cobran con el tipo de esquema de bonos que ya Kunz y yo apoyamos se eliminaría esa dificultad tendrían una situación en que las personas de ingresos bajos tendrían la posibilidad de regatear la posibilidad de elegir que siempre hemos tenido los que estamos en grupos de ingresos altos quiero cambiar a John Kunz John Kunz quiero que usted hable ahora sé que usted aboga por el sistema de bonos podría describir el caso desde su punto de vista sé que tiene diferencias de opinión con Milton pero quiero que nos diga algo lo que estamos haciendo en California es hacer que esto cambie que sea posible un cambio proponer un cambio en que gente de ingresos menores pueda obtener información conjuntamente con la oportunidad de ir a cualquier escuela que elijan y de obtener medios de transporte para llevarlos allá por supuesto que necesitan información cualquiera la necesita en un mercado y necesitan información que venga de fuentes independientes no de las escuelas mismas y es así como está diseñada la iniciativa que venga de fuentes independientes pues bien creemos que la gente común tendrá un mejor juicio sobre lo que conviene a sus hijos donde deben ir si tienen acceso a una buena información profesional y también beneficia a los profesores porque pueden por primera vez sentirse profesionales pueden actuar como verdaderos profesionales porque no tienen un público cautivo no dominan al cliente respetan al cliente y tratan con él sobre una base contractual que mejor para un profesor si finalmente son personas que tratan en forma democrática y respetuosa a la clientela y no como cautivos diría yo me preocupa el que un sistema de bonos pueda convertirse en mantener refugio para los blancos que conduzca un sistema doble de establecimientos en que tendrá un sistema operando con un tipo de normas y otro sistema el sistema público operando según una política educacional cuidadosamente descrita en cualquier estado exactamente en el distrito de los ángeles el movimiento hacia los colegios privados el año pasado fue menor un promedio más bajo que el del conjunto del estado puede ser que haya un 5 o un 10% de los estudiantes que tiene problemas graves y que viene de familias con problemas graves creo yo y esos estudiantes ocupan el 95% del tiempo de los profesores y de los administradores mientras los demás niños no reciben educación usted va a instaurar su escuela por bonos ¿aceptarán a estos niños agresivos? si claro mire usted si aceptan a estos niños por supuesto que lo dan quisiera contestar esa pregunta John Conn por favor lo que va a pasar es que los padres de los demás niños los van a poner en otro colegio porque finalmente usted tiene que dedicarse a problemas más difíciles estos sean en las escuelas privadas o sean en las escuelas públicas esa es mi opinión en otras palabras ese niño está pegado en la escuela en que está porque no tiene otra alternativa es simplemente un niño maleado y no llegaría y no llegaría nunca usted no llega a imaginarse una situación tal en que de tener la posibilidad de escoger y la posibilidad de ir a la escuela que prefiere y donde podría encontrar afinidad emocional dejaría de ser un don nadie y muy por el contrario querría quedarse en ese lugar que él ha elegido y por lo tanto haría lo necesario por seguir allí y aprender claro disculpe pero hace muchos años que no se acerca a usted muchas gracias por eso tengo cinco niños que han pasado mucho tiempo tanto en escuelas públicas como en privadas pero no estamos hablando de los problemas yo quisiera oír no no tengo que llegar al meollo tengo que llegar al meollo de esto porque creo que es un punto crucial no creo que el señor Schenker esté diciendo si tiene cáncer no debe consultar a un médico que no haya tenido cáncer el mismo eliminemos la idea de que las únicas personas competentes para juzgar si un colegio es bueno o malo son los padres que tengan niños en ese colegio pero el hecho es que los niños no nacen bochincheros no lo adquieren en el seno materno algunos por supuesto si les puede pasar pero la mayoría no la mayoría de los casos de los muchachos tercos en las escuelas de las que usted habla son difíciles porque los colegios son malos porque la escuela no les despierta el interés porque esas escuelas no tienen los elementos suficientes un momento Greg Henry conteste no es frecuente que yo tenga la oportunidad de decirle a un profesor que está equivocado con todo respeto profesor los problemas que se ven en las escuelas urbanas de este país no son problemas escolares son problemas de pobreza y son problemas de lo que pasa cuando por razones demográficas y sociológicas y económicas en un país como el nuestro se comienza a concentrar a esas personas que son pobres en las partes céntricas y más viejas de las ciudades de nuestro territorio es entonces que surge el problema y no se trata solo del problema de escuelas es un problema habitacional de empleos de asistencia médica de servicios sociales y los mismos problemas surgen y pensar que la respuesta a eso es tomar parte de este elemento y decir establezcan simplemente un mercado competitivo no es la manera de tratar el problema el problema es un problema de pobreza ya nos hemos ocupado del problema me extraña la anomalía la anomalía que surge de esta discusión sobre el sistema de bonos el hecho es que la ayuda del gobierno llámenlo subvenciones ayuda directa donaciones bonos o como quieran llevará finalmente al control de los colegios privados por el gobierno eliminando por ende la alternativa de la educación privada hiriéndola en su base misma hemos tenido una larga experiencia con eso a nivel de la educación superior tiene todo el acta GI ¿condujo en realidad el acta GI a un control de todos los colegios? existe una diferencia fundamental entre que el gobierno le dé dinero a una institución a una escuela lo que efectivamente conduce a un control directo y el que el gobierno dé dinero que sea usado por la gente los cupones de alimentos no determinan lo que comprará la gente con esos cupones puede ser un programa bueno o uno malo eso no es mi punto mi punto es que no se debe subestimar la crucial diferencia entre proporcionar dinero para que los padres la gasten siguiendo su propio criterio y proporcionar dinero a instituciones como las escuelas que se gasta y se expone a los conflictos con profesores de escuelas y también con otros usted usa Dartmouth como ejemplo yo creo que mi preocupación respecto de los sistemas de bonos los varios que han sido propuestos no es por el postulante que es aceptado en Dartmouth sino por los ocho postulantes que no son aceptados en Dartmouth ¿qué va a pasar con esos o ese grupo de jóvenes? ¿se puede concebir una feria sin mercado donde no hay nadie que no compre leche? ¿pero qué hay de ese joven que queda rezagado? ¿qué hay de ese joven que constituye un riesgo? me parece que algunos de los líderes más importantes de este país han sido personas que hubieran sido rechazadas por Dartmouth y por la mayoría de los colegios de Libili oiga no, no, no solo quiero comentar porque tengo que comentar sobre dos puntos el que hizo al principio respecto de la pobreza y este sobre todo este Dartmouth es uno de los mejores ejemplos de colegios privados UCLA es uno de los mejores ejemplos de colegios estatales es por eso que los elegimos hay muchos otros colegios privados que no son tan selectivos y que no están al alcance de aquellas personas que no logran entrar en Dartmouth ahora hay muchos otros colegios públicos del estado que son menos avanzados que UCLA y el sistema californiano hay otro tipo de colegios pero la diferencia entre los dos es la misma en los niveles más bajos ahora quisiera hacer un comentario para volver a su punto sobre la pobreza y es que primero que nada hay otros programas secundarios que se encargan de ello segundo es que no debemos subestimar el papel que juega la mala educación proporcionada por nuestro mecanismo gubernamental actual en la generación de la pobreza ha sido la fuente principal en particular entre jóvenes negros y blancos criados en los barrios pobres ha sido una de las principales razones por las que no se han podido salir de la trampa de la pobreza por eso no va en un solo sentido la relación pobreza y escuelas la escuela misma tiene una buena parte de responsabilidad la razón por la que las escuelas la tienen aunque no directamente es que no proporcionamos los recursos suficientes para aquellos niños que necesitan ayuda especial y adicional dado que no la reciben en sus hogares o porque no la reciben sea de sus hogares sea de la comunidad el mismo tipo de ayuda que reciben los muchachos de la clase media y entonces esperamos que el niño tenga 16 o 17 años y abandone el estudio y lo favorecemos con un programa de empleo en el que gastamos entre 5 y 10 mil dólares y todo esto tratando de deshacer lo que se pudo haber deshecho en el primero segundo y tercer año de haber tenido los fondos necesarios en la escuela pública no he conocido hasta ahora ninguna persona que trate de defender un programa del gobierno que no diga que todos los males vienen del hecho de que se quedó corto pues bien los hechos son ¿cree usted que los niños con problemas necesitan la misma dosis de educación la misma cantidad que los niños que no los tienen? el número de estudiantes en colegios ha ido decreciendo el total de los gastos por concepto de colegios tomando por supuesto en cuenta la inflación después de considerar la inflación ha ido en aumento el número de alumnos ha estado decreciendo el número de profesores ha estado aumentando y por lo que se ve la calidad ha empeorado un momento señores un momento por favor quisiera que hable el señor Schenker señor Schenker estaba en discusión la educación de más grado y la quiero cerrar sin escuchar las opiniones de Milton en particular parece estar diciendo al final de la película que la respuesta correcta es un sistema de préstamos realistas donde la gente por lo tanto sepa cuánto le está costando y no es mantener bajo los emolumentos por educación de ese grado y ese tipo de cosas naturalmente si exactamente creo que la educación superior es el ejemplo más vergonzoso de que se tenga conocimiento no sea de ningún programa gubernamental tan injusto y vergonzoso como el que obliga a gastar a las personas de bajos ingresos en beneficios de aquellos de ingresos altos nosotros los que estamos en las clases de ingresos altos y medios hemos obligado a los pobres de este país a contribuir a que nuestros hijos pasen por los colegios superiores y a la universidad y todavía les gritamos a los cuatro vientos que somos muy desinteresados y que tenemos tanto espíritu cívico deberíamos tener un sistema en el que todo el que quiera obtener una educación superior pueda lograrlo tendrá que costearse sus propios estudios ahora o más tarde y los planes que tengo en mente si pudiéramos desarrollarlos más cosa que he hecho en otros contextos en otras áreas consistirían en algo como un banco de oportunidades educacionales como el que propuso el profesor Zacarías del MIT y una comisión designada por el presidente Johnson como forma de permitir que el estudiante financie su propia educación superior sin tener que enfrentar el problema al que usted hizo mención antes el de una gran deuda en dólares yo creo que con cierta trepidación profesor quisiera mencionar el problema de los impuestos y estoy de acuerdo que necesitamos sistemas mejores de préstamos pero como no entiendo yo el sistema de impuestos en los Estados Unidos es como un todo generalmente un sistema progresivo es un sistema nivelador eso es cierto y para llegar a la conclusión no, no, no lo es está escrito pero usted tiene que ver los hechos deje que le expunga su punto bueno, lo que trato de decir es que un sistema en el que el más rico o la clase media paga más impuestos que aquel que gana menos decir entonces que los pobres financian la educación pública superior de la que disfrutan los jóvenes de clase media y dicho sea de paso muchos jóvenes pobres también no calza por lo menos con mi conocimiento del sistema de impuestos ahora bien yo no soy economista lo admito pues sucede que se han hecho algunos estudios muy minuciosos exactamente sobre lo que usted describe y hay uno especialmente minucioso para California y otro para el estado de Florida y demuestran y no crea que es una muestra menor que si se toma el total de los gastos por concepto de educación superior que llega a beneficiar a la clase baja y el total de impuestos que ella paga y va a parar a la educación superior la clase baja está pagando más de lo que recibe y la clase alta está recibiendo más de lo que está pagando por ella por esa educación pues bien yo mismo soy un beneficiario de este subsidio soy uno de los peores casos que se conocen fui a una escuela del estado Rutgers University fui con una beca estatal los pobres giles en el estado de Nueva Jersey pagaron mis estudios superiores personalmente considero que fue una buena cosa pero hay muchos que opinan distinto y aunque pienso que es bueno no veo ninguna razón por la cual no se me exija la devolución de ese dinero individuos que persiguen sus intereses individuales autónomos también proporcionan beneficios públicos por supuesto que creo que el público se benefició con que yo recibiera una educación pero el principal beneficiado fui yo yo fui el que obtuvo provecho yo fui el que logró el mayor ingreso sabemos que usted se benefició yo sé que me beneficié no sé respecto al público quisiera que los demás opinaran sobre la idea de alejarnos de la educación estatal a nivel superior que se basa en bajos emolumentos en las universidades de los estados en favor en favor de un sistema de préstamos esta teoría ha sido discutida en muchos otros países el ser un profesor titular en una universidad del estado supongo yo que me coloca en una posición difícil espero que no me estén escuchando mis amigos porque concuerdo en general con Milton Friedman en que debemos encontrar la manera de darles a todas las clases a todos los niveles de ingresos las oportunidades que tiene la clase media de mi universidad y no le puedo dar no tenemos el tiempo para ver todas las diferentes maneras en que podríamos hacerlo personalmente yo sencillamente pienso que deberíamos dejar que la gente venga gratis al comienzo y que reintegren después con sus ingresos durante toda su vida para que si ganan mucho dinero devuelvan mucho dinero es posible que podamos administrar toda la universidad en el futuro con el éxito de ellos y al que contribuimos con nuestra enseñanza y si no ganan dinero no devuelve nada y eso también está bien y usted debería contribuir en las pérdidas si no ganan no puedo pensar en nada que asustaría tanto a los pobres que la idea de que al cabo de los cuatro años o seis o siete u ocho de educación superior van a tener ese lastre alrededor del cuello y no solo si se han hecho millonarios no hay lastre diría usted lo mismo de las personas que empiezan un negocio hay millones de personas en este país que empiezan empresas privadas cada año muchos pierden dinero muchos se hacen ricos ¿me quiere usted decir que nadie empezaría un negocio porque podría terminar con un lastre? debería dejar los que decidieran por sí mismos lo que en realidad yo quisiera saber es una cosa ¿cómo justifica usted el aplicar impuestos a las personas en Wats para enviar a sus niños a Beverly Hills a un colegio? esa es la aseveración demagóquica pero resulta una declaración empíricamente correcta ¿cómo lo justifica usted? bueno no sé cómo justificamos el que se grabara a toda la gente de este país para enviar a los G.I. bajo el acta G.I. pero estoy agradecido porque se hizo no sé qué habría hecho este país en un periodo de posguerra sin el gran número de personas educadas en los muchos campos que se abrieron después de eso yo dudo que los G.I. hubieran regresado a la edad en que lo hicieron y todo lo demás decididos a sacar préstamos para poder ir a la universidad muchos eran pobres sí, muchos eran pobres es cierto, muy cierto y fueron porque tenían apoyo gubernamental y porque básicamente existían muchos colegios financiados por el Estado de bajo nivel de enseñanza y si no hubiésemos tenido los colegios del Estado y de no ser por el apoyo del gobierno no habríamos no estaríamos hoy sin esa gente no sé tampoco lo que habría pasado con nuestra fuerza o con nuestra nación la historia de este país remonta un poco más atrás que en 1945 se remonta a 200 años antes las escuelas del Estado universidades fueron una parte menor del sistema total de educación superior por mucho tiempo ese sistema educacional produjo a muchas personas educadas y cultas y a muchas otras personas que hicieron grandes contribuciones a este país ¿qué porcentaje de personas fue a colegios superiores antes de la segunda guerra mundial? el porcentaje que iba a los colegios superiores era alto y subía déjeme decirle otra cosa una estadística detesto introducir estadísticas pero déjeme darle este dato ¿sabe usted que el porcentaje de estudiantes en universidades privadas que viene de las clases de ingresos bajos es mayor que el porcentaje en las universidades de los estados en las universidades del gobierno de alumnos que vienen claro porque están allí gracias a la ayuda del gobierno señor la mayoría de los casos están ahí con la ayuda del gobierno que en muchos casos favorece a los establecimientos privados en relación a los públicos en la mayoría de los casos están ahí con becas privadas que han sido otorgadas gracias a la contribución en algunos tal vez en algunos tal vez su opinión por favor volvemos al punto que quise demostrar antes con Dartmouth la razón por la que el sistema de educación superior pública se desarrolló la razón por la que tenemos a los de la UCLA y otros no es que el gobierno se haya vuelto loco o que se volvieran locos los burócratas sino porque 8 de esos estudiantes no pudieron ingresar a Dartmouth habiendo lugar para ellos y fue la educación superior pública la que les abrió sus puertas ellos son los jóvenes que ahora tienen una oportunidad que no habrían tenido antes creo respecto a los préstamos que como toda tarea compleja humana no es una situación de blanco y negro se necesita una mezcla de estrategias necesitamos una mezcla de estrategias en el punto de las alternativas para los jóvenes en las escuelas creo que se puede tener y la tenemos una alternativa dentro de los sistemas de educación pública creo que se pueden tener alternativas dentro de las escuelas creo que se puede tener competencia mediante arreglos del tipo de libre matrícula me preocupan sin embargo aquellos 8 jóvenes privados de acceso a algo que es básicamente selectivo y exclusivo si nos pudiera asegurar usted que esos 8 jóvenes todos tendrán igual atención igual oportunidad e iguales derechos entonces me interesaría por la alternativa pero quisiera sugerirle que no estamos proponiendo ni Jack Koons ni yo el desmantelar nada solo estamos diciendo aporta o calla demuestras que puedes producir el tipo de educación que la gente está dispuesta a buscar o en todo caso achícate cierra el negocio ciérralo solo proponemos que exista una mayor variedad de alternativas ahora bien no es verdad déjeme mostrarle otro aspecto existe una pequeña minoría de personas que constituye problema está bien el imponerle una camisa de fuerza al 100% de la gente o al 90% de la gente con el fin de proporcionar ayuda especial a 4 o a 5 o al 10% de la gente de ninguna manera creo que hay una gran diferencia entre los dos sistemas un tipo de sistema en que el grueso de los padres tiene libertad efectiva para escoger el tipo de escuela para sus hijos sean de nivel más bajo o más alto y existen los programas y provisiones para una pequeña minoría ese es otro tipo de sistema no es eso lo que tenemos ahora lo que hace la gente que está en el sistema de la educación pública como ustedes es no querer entregar el monopolio del sistema de la educación al igual que los correos no quieren entregar el monopolio de la distribución de correos creo que usted le atribuye a los burócratas un gran amor por el monopolio y no creo que sea correcto porque la preocupación de la escuela pública es porque todo joven en este país tenga acceso a la educación perdóneme se ha intentado introducir el sistema de bonos en varias partes del país cada uno de esos intentos como el de Alan Rock y otras partes ha sido detenido por la oposición de los burócratas de la educación oh no, no, no usted no puede eso es obviamente una generalización y fue verdad en Connecticut no es cierto no, no fue verdad en Alan Rock y no lo fue porque Alan Rock no fue lo que usted llamaría un sistema de bonos era un tipo de sistema de libre elección dentro de las escuelas que yo llamo públicas y mientras un colegio logró mejores resultados otros tuvieron peores y cuando al final se medía el sistema total las notas eran exactamente iguales que antes salvo que algunos estudiantes se habían cambiado a otros colegios y las notas eran mejores en un colegio que en otro nos oponemos violentamente a un sistema de bonos que termine en el abandono de las escuelas públicas y en su cabal destrucción se convertirán en colegios a los que van aquellos que no pueden ir a otra parte en aquellos a los que van todos los expulsados porque mire usted si usted obliga a las escuelas públicas usted está obligando a los padres y si usted está obligando a los padres yo considero que en eso no, no es a las escuelas públicas la escuela pública no puede decirle al padre su niño es muy difícil señor su niño tira las cosas su niño grita y vocifera su niño le demanda al profesor excesiva atención y por eso lléveselo y búsquele un colegio privado por otra parte tiene a cientos de colegios privados en este país que cuando encuentran a un niño que es muy problemático ese niño se manda a cambiar y a donde va son las escuelas públicas las que tendrán que admitir pero eso es lo que tenemos tenemos un sistema de colegios que cuela que echa a los más difíciles sería un poco como si los hospitales echaran a todos los pacientes enfermos y se quedaran solamente con los sanos ¿no cree usted? así termina la discusión de este tema esperamos que podrá estar con nosotros para el próximo episodio ¿deberían las agencias de protección al consumidor tener el derecho de resolver qué comemos tomamos o vestimos? ¿debería el gobierno de los burócratas tener autorización para dar licencia a los doctores sobre las medicinas que prescriben? ¿o deberíamos ser todos libres para decidir por nosotros mismos? no se pierda libre para elegir este es el código que el sistema utiliza ¿no? 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 ¿no?